Siempre la recordaré Vivirá en mí para siempre El mundo podrá extinguirse Pero yo seguiré con ella Es evidente que está presente Como la luz de las estrellas Es evidente que me visita Por las noches Sé que es ella Ni un gemido para marcharse Valiente y consciente de su partida Nunca olvidaré aquel momento Eran las nueve de la noche Se marchó ella Tenía mi mano en la suya Su boca solo respiraba Acaricié su rostro gris y pálido Y vi como se me marchaba Ella Siempre la recordaré Es más No se ha ido nunca Cuando viene me acompaña Ella me anima Me da la vida Solo ella Siempre la recordaré Es más No se ha ido nunca Cuando viene me acompaña Ella me anima La vida Me da la vida Solo Ella Ella No se ha ido nunca Nada No se ha ido nunca Como se ha ido nunca Ella Ella Gracias.